Directores, el vestidor se ha roto, la unión y confianza que había entre jugadores y también el Tata Martino se ha roto. Pero en especial la relación Tata-Ochoa se ha visto más problemática que nunca. Esa relación que nunca imaginamos ver mal, ya que se comentaba incluso que entre los dos no querían el regreso de Chicharito Hernández, que todo era obra de sus decisiones, así como de sus imposiciones. Sin embargo, en una entrevista otorgada a TUDN, Ochoa destapó todo. Ha destapado que la unidad con Martino ya no está y que también el regreso de Chicharito es 100% culpa de Martino. No de él como todos pensaban, sino que de verdad es el Tata el que no quiere a Chicharito y que al contrario, Ochoa sí apoya la decisión de que éste regrese. Sí, ese mismo Ochoa que en redes sociales bloquea periodistas, pero en la cancha no bloquea los goles. Pero bueno, ¿qué ha causado la repentina ruptura de esa gran relación que se vio durante meses, así como también en años en el combinado azteca? ¿Qué causó que Ochoa hablara públicamente así del Tata Martino? No te despegues de tu pantalla que te revelamos el personaje que habría provocado esa gran ruptura. Porque créanme, se trata de un personaje muy pero muy poderoso en nuestro fútbol mexicano. Mi nombre es Benjamín Hernández. Sean todos bienvenidos a Fútbol Directo. Directores, como siempre, antes de arrancar con la información, ayúdanos con tu suscripción al canal en este nuevo proyecto llamado Fútbol Directo. En donde, como siempre, buscamos darte la mejor información deportiva mexicana del momento. Asimismo, regálanos un like y deja tu comentario en este gran video. Ahora sí, directos y sin escalas, arrancamos con este gran tema. Chicharito Hernández, el delantero que todo aficionado pide, que desea y que quieren que sea convocado. El jugador diferente, el que tiene mucho amor por selección, que incluso está dispuesto a absolutamente todo con tal de acudir a un Mundial. Ese delantero que durante meses se habló de que su regreso estaría siendo bloqueado por Guillermo Ochoa en conjunto con su amiguísimo el Tata Martino. Y todo por problemas de ego, por discusiones y por temas que llegaron hasta lo personal fuera de todo trabajo. Sin embargo, en una entrevista otorgada para TUDN, el guardameta del Club América y de Selección Mexicana exhibió a Gerardo Martino por vetar a Javier el Chicharito Hernández. Este comentó que no existe ninguna mala relación entre el arquero y Chicharito, cosa que comenta, se pudo ver incluso en los partidos entre los equipos de México contra la MLS, en los que se observó a Guillermo Ochoa abrazarse con el Chicharito en señal de que ya todos los problemas habían quedado atrás. Mientras que todo entonces pasaría a ser problema directo con Gerardo Martino, ya que comenta que incluso el grupo no ve con malos ojos el regreso de Hernández, a pesar de que en su momento el Tata fue quien comentó que el Chicharito no regresaba a Selección porque no había una buena comunión y relación con el grupo, cosa que Ochoa se encargó de desmentir en esta gran entrevista, destapando así que el único culpable en este tema, que ha dado y dado vueltas en la cabeza del Tata, así como también de la afición mexicana, pues el único culpable sería el mismo Gerardo Martino. A todo este tema, Ochoa reconoció que la unidad del grupo entre jugadores está mejor que nunca, sin embargo, no quiso tocar el tema de que el tal era la unión con el Tata Martino, dejando a entrever que ya la relación está más rota que nunca, por los malos resultados, por las decisiones en las convocatorias, por el hecho de que se ha revelado en palabras incluso del mismo Tata, que él no se deja imponer jugadores, que él no dejará que los directivos hagan lo que quieran en su gestión, cosa que seguramente habría hecho enojar a uno que otro jugador, así como a esos mismos directivos poderosos, tema del cual pues ahora hablaremos, y que va muy de la mano con el por qué Ochoa se está yendo tan en contra de Martino. La respuesta es muy sencilla, sabemos que Ochoa es respaldado por la Federación Mexicana de Fútbol, además de mantener acuerdos comerciales demasiado fuertes para hacer la imagen publicitaria, así como también con las empresas en las que es accionista, como esa famosa marca que vende automóviles, seminuevos, misma en la que también pues suele grabar spots para el seleccionado nacional. Además el arquero americanista tiene una muy buena relación con Emilio Azcárraga, uno de los personajes que se dice y se comenta manejan la selección mexicana de fútbol, así como se le ha llegado a señalar como el directivo que apoyó la candidatura de John DeLuisa para ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y es que al ser Ochoa una figura muy importante para México desde la llegada de John DeLuisa es ex-televiso a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, pues Ochoa estaría del lado de John DeLuisa en cada una de las cosas que éste llegue a decidir y todo tras revelarse que DeLuisa ya no quiere al Tata Martino, ya no tiene buena relación con él y ya habría pedido incluso que éste sea despedido, cosa que sabemos no sucede, por lo cual al conocer que la relación está rota pues Ochoa se estaría moviendo al lado de la balanza en el que más ingresos le pueda dejar, en este caso hablamos del lado de la Federación Mexicana de Fútbol o en pocas palabras definámoslo como el ex-televiso, ese famoso John DeLuisa. En cuanto al tema del regreso de Hernández, también se ha dado a conocer que habría otro involucrado en que éste no regrese, su nombre es Andrés Guardado, quien comentó de igual manera para TUDN que no hace falta otro delantero más en las convocatorias, que con lo que llevan al Mundial es más que suficiente, alegando así que el regreso de Chicharito pues no es necesario para un México que anda mal en el ataque, que el vestidor se está rompiendo y que seguramente estarán haciendo un pésimo papel y representación en el Mundial de Qatar llevando a un delantero argentino como lo es Rogelio Funes Mori que ya lo pudimos ver en estas semifinales, no hizo absolutamente nada llegando incluso a recibir muchísimas críticas por parte de los aficionados de su mismo club los rayados del Monterrey. En fin amigos, como ya ustedes lo saben, aquí no somos partiarios de nadie aquí decimos las cosas como son y no quería pasar también desapercibido el hecho de que Guillermo Ochoa ha estado bloqueando en Twitter a gente de los medios de comunicación esto después de los pésimos partidos que ha tenido con el Club América en los que le llegan a llamar el Coladeras Ochoa en esta ocasión el periodista futbolístico más mediático del momento Álvaro Morales reveló que Guillermo Ochoa lo había bloqueado después de Álvaro hacerle una mufa al portero situación que Ochoa pues no soportó, que no aguantó y ha comenzado ya a bloquear gente en esa famosa red social así que cuidado porque Ochoa está bloqueando gente en las redes sociales pero en las redes de los partidos no está bloqueando los goles en fin amigos y amigas, como siempre su opinión es la más importante ¿creen ustedes que México pueda sobreponerse a los problemas de vestidor? así como las lesiones de esos jugadores importantes para poder hacer un buen papel en el mundial? comentenme su respuesta en la sección de las opiniones para que entre más personas podamos darle la correcta lectura y así crear una serie de debate directores pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video para nosotros en Fútbol Directo es como siempre un gusto informarles porque esa es nuestra prioridad por ello los invito a suscribirse para que no se pierdan ningún video referente al fútbol mexicano así como la selección mexicana y todos esos mexicanos que están jugando en las ligas europeas esto es Fútbol Directo un canal en donde buscamos dar información sin miedo directos como siempre y también sin tapujos mi nombre es Benjamín Hernández nos estaremos viendo en un próximo video esto ha sido Fútbol Directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!